Participa en el concurso del Día Internacional de la Fotografía y gánate un dron DJI Spark. Se filtran imágenes y características de lo que será la nueva GoPro Hero 8. ¿Y realmente DJI tomó el control de un dron y lo derribó? Hola, soy Tarcidio Sañudo y esto es Post and Fly Recap. Pues bueno, vamos a hablar primero del tema de la GoPro Hero 8. Era muy evidente que GoPro nos iba a quedar de brazos cruzados y iba a acelerar las cosas después de la salida de la cámara de DJI, la Osmo Action. La realidad es que en muchas características son dos cámaras muy similares, pero lo que sí fue un hecho es que tampoco fue que la Action superara por mucho a la GoPro y en muchas cosas no lo superaba. Y se pusieron las pilas y al parecer vamos a tener nueva cámara GoPro en septiembre. Las imágenes que se filtraron nos enseñan una cámara bastante más modular y bastante interesante porque se ve que quieren atraer el mercado de los creadores de contenido, de los bloggers, youtubers, etc. Porque ahora las imágenes se ve claramente que se le puede agregar ya sea un monitor, una luz, seguramente micrófonos y varios aditamentos que me parece ser que van a ser bastante interesantes. Dentro de las características lo que más van a vender es que según esto va a grabar 4K a 120 cuadros por segundo y en Full HD en 480 cuadros por segundo, lo cual pues se van a poder hacer cámaras lentas muy impresionantes. También importante se filtraron imágenes de lo que será el sustituto de la GoPro Fusion, se va a llamar Max 360, entonces una cámara 360 que pues físicamente se ve muy parecida pero va a traer ya una pantalla integrada. Y también yo quiero pensar que va a ser mucho más amigable y que va a traer características para competir con cámaras que se empezaron a llevar el mercado de 360 que es la Insta 360. Ahora vamos a hablar del siguiente tema y es un tema que es muy importante, creo que se toca en este canal. Todo comenzó con un video que subió un creador de contenido donde hablaba sobre un usuario de drones que estaba volando que quería grabar cómo iban a instalar un puente. Y el tema es que al momento que estaba volando le apareció una advertencia que se había activado una restricción de vuelo temporal. El problema es que al momento que se activó eso le avisó que el drone iba a aterrizar en menos de un minuto. El tema es que obviamente lo tenía que regresar, entonces se empezó a aterrizar, tratado de llevarlo y pues qué pasó? Que el drone aterrizó pero en el agua. Entonces pues esto generó muchísima conversación y muchísimas opiniones y justamente ayer hablé de este tema en el podcast de José Arrubio. Si no lo conoces es un gran creador de contenido y aparte una voz muy importante en español. Estoy dejando su canal abajo, pero bueno hablamos de este tema porque él sacó un video que aparte tuvo muchísimo, muchísimo alcance y muchísima interacción de la gente. Y muchísimo interés y justamente hablamos de este tema. Yo creo que la mayoría de la gente creo que acabamos coincidiendo en formas de verlo. Yo coincido con él, con José en muchas cosas. Principalmente es que tenemos que ser responsables de cómo usamos nuestros equipos. Por más de que las formas muchas veces no sean las mejores de DJI, DJI lo que sí es un hecho es que está haciendo un esfuerzo enorme para que sus drones sean considerados como drones muy seguros. Que al final eso nos va a beneficiar. Sí nos limita muchas cosas, a veces es muy engorroso, pero la realidad es que lo que están buscando es eso. Que los gobiernos y en todo el mundo avalen sus drones como drones seguros y eso significa que los vamos a poder usar. Yo quiero nomás, lo único que creo que está mal y no solamente por el hecho de que puedas perder tu equipo, que obviamente es algo importante, sino por seguridad. Creo que el tema de que aterrice me parece que es más peligroso porque vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que la zona de restricción es en un, digamos, en una avenida o en una autopista. Entonces alguien está volando ahí y no sabía que no se podía, lo que tú quieras, se aplica esta restricción porque va a pasar un presidente o porque va a pasar alguien importante y quieren que sea una zona libre de vuelos. Muy válido. Bueno, el problema es que obviamente la restricción se va a aplicar antes de que se cierren las calles, lo que sea. Y si aterriza el drone y empieza a aterrizar en medio de una carretera puede provocar un accidente. No, gente tratándolo de esquivar o lo que sea o por distracción puede provocar un accidente. Entonces dices, el mal que está provocando o el peligro que puede ponerte ahí, pues provoca perder peligro al aterrizar. Entonces en mi forma de ver, creo que lo que tendría que hacer es automáticamente salirse de esa zona y automáticamente ir a regresar a casa. Entiendo que también, como decía José, el problema es que si pasa eso, el chiste, lo que buscan con esta restricción es que no haya nada volando. Y entonces tiene que dejar de volar lo antes posible. Pero creo que aquí entonces tendría que funcionar, digamos, con un colchón de 15 minutos. 15 minutos antes de que entre la restricción, este te debería de salir esta alarma y decirte, te tienes que salir. Si no te sales en un minuto, pues el drone se va a regresar a casa. Y si no haces caso, que no haya forma de pararlo y regrese a casa. Y bueno, ahí, pues si no logra aterrizar bien porque no pusiste bien el hub, pues va a ser tu problema. Eso es mi forma de ver, pero eso no quita que la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos responsables de saber dónde y cómo volar. Y ahora sí vamos a hablar del tema que creo que les puede también causar mucho interés. Y es de este concurso, el concurso de Cielito Drone, que donde te vas a poder ganar ya sea un Spark o un Osmo Mobile 2. ¿Cómo funciona el concurso? Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir a Cielito Drone y a Post and Fly en Instagram y en Facebook. Ya que tienes eso, comparte la mejor foto que hayas sacado con tu drone. Ya sea en tu perfil de Facebook o de Instagram, pero es súper importante que taggees a Cielito Drone, arroba Cielito Drone. Y uses los hashtags Cielito Drone y Día Internacional de la Fotografía. También menciona con qué drone hiciste esa foto. Ya con eso saca una captura de pantalla y envíasela vía inbox en Facebook o en Instagram a Cielito Drone y listo. Ya con eso participas. ¿Cómo se va a decidir a los ganadores? Entre la gente de Cielito Drone y yo vamos a decidir cuáles son las dos mejores fotos. Y el primer lugar va a ganar el Spark y el segundo lugar va a ganar el Osmo Mobile 2. Así de sencillo es participar. Súper importante, es hasta el 18 de agosto del 2019. Este video igual y lo estás viendo ya pasadas las fechas y pues bueno, ya no vas a poder participar. Pero sí quise, no quise dejar de comentarlo aquí en el programa para que la gente que sigue constantemente mis videos y que los sigue, que los ve luego, luego, pues puedan participar. Pero bueno, pues eso sería todo. ¿Qué opinan de todo lo que hablamos? ¿Cuál noticia les agradó más? Y no dejes de suscribirte, pícale a la campanita para que no te pierdas ningún video y nos vemos en el siguiente. Chao.